Saludos, le ofrecemos un resumen de las informaciones publicadas por Guerrillero el viernes 21 de abril de 2023 en su edición impresa. En portada destacamos con la patria en el corazón. Conformados en 16 bloques, desfilarán los pinareños en la ciudad capital el próximo 1 de mayo. La concentración fue convocada para las 7 y 30 de la mañana. Como es habitual, junto a la máxima dirección de la provincia, estará una representación de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana quienes abrirán el desfile. También es noticia avanza en San Juaneros en campaña tabacalera. Luego de reajustar los planes de siembra a partir del corrimiento de la campaña tabacalera, la empresa de acopio y beneficio de tabaco Hermanos Aís de San Juan y Martínez avanza en la recuperación de la capacidad de cura y en el acopio de la hoja. Del ámbito provincial resaltamos entre el ruido y el polvo la sensibilidad y agasajar el esfuerzo y la entrega. En la página de opinión busca los comentarios Materializar el futuro por Dorelis Canibel Canal y el idioma como bandera de Luis Pérez González. Desde Guane llega la experiencia de Gerardo Moreno Valdés, quien ha demostrado que en alianza con la empresa estatal se puede realizar un pan de calidad para la población. Mientras, en alcanzar el impacto necesario, Dainaris Campos Montesino aborda cómo, a pesar de la compleja situación con el combustible, el polo productivo Hermanos Barcón avanza en la campaña de primavera. La información cultural reseña la serie creativa Zona de silencio del artista de la plástica Jesús Suárez Blanco y hace un balance del evento Letra de Molde. En tanto, las deportivas se acercan a los resultados y próximas competencias de las ajedrecistas pinareñas Lisandra Ordaz y Isabel Miranda. Para finalizar, en toda Cuba navegó este 20 de abril en la misma canoa, la periodista Heidi Pérez Barrera nos acerca a la impronta del doctor Antonio Núñez Jiménez, a propósito del centenario de su natalicio. Para más informaciones de Guerrilleros, suscríbase a nuestro canal de YouTube y síganos en nuestras redes sociales.